¡Qué gorda! ¿Por qué el ejercicio me hace llorar? ¿Por qué me vienen los pensamientos tristes? El alcohol se convierte en azúcar. No voy a tomar alcohol hoy en la noche. ¡Ay, ya! Ya quiero acabar para salirme a fumar, ¡ya! Todo está bien, todo está bien, eres fuerte. ¿Quiero mi coca y un cigarro? No, no, yo nunca voy a traer renunjas, nunca, por eso voy a poner una fajada. Con las dientes, sin cierre, con bruches. Me gustan los alimentos que son saludables. Extraño los chilaquiles y cómo me duele el chocolate. Me gusta el brócoli, cabrón. Tenme ya un manzapán. ¡Qué gorda! Yo prefiero comer algo que me nutre. La faja. La gente mata por el pan, el pan, el pan. La faja. De la rosa, por supuesto. Un manzapán de la rosa. La fricidilidad. Ante tú, porque te sirve para todo. Siente rico. Dominica Paleta me pasa datos. ¡Ay, Dominica Paleta, cómo te agradezco esos datos! Prefiero flaca, deprimida, que gorda feliz. La clase de un niño, no lo quiero comer de género. La gente mata perro, no lo quiero comer. ¡Ay, Dominica! De la rosa, por supuesto. Me gusta el brócoli, cabrón. Mándela la leche. ¡Ay, Dominica! Estraño los chiles. Me son conga. Los chiles están con las piernas extrañas. Todos están en manos. ¡Ay, Dios, es brócoli, cabrón! ¡No! Todo está bien. Todo está bien. No, 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 no. No hubiera ido a la oficina. Al pensar en la cara tan lala que me iba a poner el jefe de la sección, ya desde hace tiempo me viene diciendo, ya no es la primera vez que te precipitas como una loca y enredas el asunto de tal forma que ni el mismo demonio sería capaz de ponerlo en orden. No, es que Adela está loca. O sea, Adela está loca. Loca de... ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya nos conocemos, pero por si no, yo soy Adela, Adela Micha, la Micha pues, y los Micha, los Micha somos seis, Micha y Micha, y yo llegué al mundo sin querer me dijeron que fui chiripa. La verdad es que no tengo muchos recuerdos frescos de mi infancia. Sé que me enfermaba mucho, que tenía fiebres muy altas, dolores reumáticos. Quizá por eso siempre estoy pensando que estoy a punto de morirme. Pero ese es otro tema del que ya les hablo más adelante. Lo que sí me recuerdo y tenía muy claro es que me tenían mucho amor. Porque claro, como era la chiquita, pues era la consentida, me cuidaban, estaban pendientes de mí. Lo que tampoco tengo muy claro es en qué pinche momento empecé yo a cuidarlos a todos. Y entonces comprendí que yo llegué a este mundo y sobre todo a esta familia a resolver. Yo crecí en una casa en donde había mucho, mucho amor, pero también mucho dolor y mucha tristeza. Pero la constante siempre fue el esfuerzo. Mi madre se quedó sola a cargo de seis hijos, uno de ellos con discapacidad. Y lo único que yo siempre vi fue a una mujer trabajando, incansablemente. Y una mujer inquebrantable. Y así es como empezó esta historia, mi historia. Y la verdad es que yo no creo que haya recetas porque, pues para recetas las de cocina y yo por ahí ni me asomo. Y tampoco creo que haya fórmulas. Así es que esta noche lo que yo quiero compartir con todos ustedes son mis mandamientos. Aquellos que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy y que tienen frente a ustedes en un ejercicio de honestidad absoluta, para bien y para mal. Así es que mi primer mandamiento dice, Santificarás el esfuerzo y el trabajo. Y es que miren, yo era muy niña cuando mi papá se fue por los ciudades. Y entonces, un día, ya no llegó a la casa. Y pues, los demás días tampoco. Y esta situación y esta condición en casa, esta circunstancia tan adversa en la familia, nos unió mucho, mucho a mi madre al grado de la devoción. Se ganó una admiración y un respeto brutal de parte de sus hijos y se formó entre los hermanos un vínculo muy, muy fuerte. Otra vez, para bien y para mal. Y miren, mi papá era de un carácter fuerte, de un alto grado de exigencia. Por ejemplo, los siete, no, los siete le parecían muy mediocres. ¿Por qué un nueve? Si hay diez. ¿Por qué diez? Si hay sobresaliente. Bueno, conmigo no, la verdad es que a mí ya no me tocó porque cuando él se peló, a mí me la peló, franca. Lo que sí es que pertenecíamos a una sociedad que esperaba de los hombres es la reproducción del dinero y de las mujeres la reproducción de los hijos. Pero la verdad es que esta familia resultó un poco atípica porque mis hermanos no se fueron a vender telas, se convirtieron en profesionistas. Mis hermanas cumplieron, se casaron, tuvieron hijos. Pensándolo bien, yo también cumplí y de hecho cumplí de más. Porque yo ya me casé dos veces. Y tengo dos hijos que son mi gran motor en la vida. Un poco como lo que relataba Susana, pero este es un rollo más judío-urbano-cuaronesco, digamos. Y miren, uno de pronto se siente distinta. Yo así me he sentido siempre. Y es que nací como pasional porque todo en mí siempre es como extremo, intenso, excesivo. Recuerdo que desde muy chica pensaba que pues era más fácil ser como los demás. Pero no más no he podido y así es como yo he pasado mi vida, devorando mi existencia con un apetito insaciable. O lo que es lo mismo, no tengo llenadera. Siempre quiero más, 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 más de todo, ¿eh? No me gusta que se acaben las cosas. No me gustan los finales felices, pues porque no me gustan los finales. No me gusta que se acaben las fiestas, los viajes, las comidas familiares, las reuniones con los amigos. Bueno, para que me entiendan, no me gusta ni que se acaben las pinches canciones. Lo que, Adela. De hecho, yo tenía una abuela que le disparaba a la gente que andaba en su techo. Por supuesto que no había gente en su techo. Pero ella disparaba. ¿Ah, sí? Y sí, se llamaba Adela. Hola, Adela. Hola, Saladeta. Mira, y la loca se... Acabe. Yo sí disparo desde los techos, pero tengo un muy buen tino y sé gente, ¿eh? Así es que, Sabaleta, dime algo que no sepa, porque yo siempre he escuchado a mi familia decir eso. Y a veces, aunque no me lo digan, sé que lo están pensando, ¿no? El caso, regresando un poco a este recuento de mis primeros años, yo fui una especie de la mejor, peor estudiante, porque sacaba buenas calificaciones cero en conducta. Pero en el colegio les costaba trabajo correrme, porque sacaba dieces, nueve, ¿no? Terminaban corriéndome igual, ¿eh? Que porque era rebelde, que porque hacía huelgas, y que porque siempre lo cuestionaba todo, ¿no? Creo que desde entonces yo empecé a entender que las reglas cambian. Pero alemanes... Pues entendiendo la mente, las reglas, pues no se divierten, ¿no? Y miren, tengo que confesar que mi pobre madre, cada vez que la llamaban a la oficina del director, sufría muchísimo. Y ahí íbamos las dos, ¿no? Y entonces recuerdo, siempre el mismo pinche discurso, ¿no? Yo recuerdo que mi madre le decía, por favor, denle otra oportunidad, de verdad, es que me está costando mucho trabajo, pagar la colegiatura, y ahora ir a buscar otra escuela. Y entonces me acuerdo que el director contestaba, oiga, señora, ¿y por qué no le explica esto a su hija? ¿No? Sería mucho más fácil, pues. Pero, pues, a pesar de que me dolía mucho ver a mi mamá sufrir, yo nunca pude evitar eso, de portarme mal y cuestionarlo todo, ¿no? Pero la escuela más importante, que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la de la vida. Es así, es, ha sido, y me ha dado una gran oportunidad. Esto, aunque sueña frase motivacional barata de cualquier libro de autoayuda, que si me permiten unos instantes darles una recomendación, no los compren, no tienen su dinero, no sirven para nada, véanme a mí. Pero, yo sí he aprovechado esta oportunidad santificando siempre el esfuerzo y el trabajo, porque para mí es lo único verdaderamente santo. Y es que yo soy el resultado y producto del esfuerzo y el trabajo. ¿O a poco ustedes creen en eso de, hija de creta, lo se te va a cumplir? Decrétalo. No, no, ni madre. Yo lo que creo es en, trabaja un chingo, desvégate si es necesario, enfócate en tus objetivos, aunque yo eres de cansancio, ¿no? Pues ni que fuera magia. ¿O a poco ustedes creen que un día alguien se duerme pensando en, quiero ser periodista, y al otro día ya tiene un noticiero? Bueno, sí ha pasado, la verdad. Pero la verdad también al otro día se los quitan, ¿eh? Lo único que llena, créanme, de un día para otro, son los achacas. Pero de eso también les cuento en un ratito. A mí me resulta muy difícil creer que se pueda conseguir algo verdaderamente chingón en la vida, sin el esfuerzo y el trabajo. O sea, es fácil nacer, vivir, es un trabajo. Es fácil tener un trabajo, mantenerlo, está cabrón. Es fácil casarte, seguir casado, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, pues para mí esforzarse no es buscar una oportunidad, es crear una oportunidad. y trabajarla sin descanso, sin días festivos, sin límite y sin miedos. Y como el esfuerzo no sabe de fechas especiales, este es mi siguiente mandamiento que dice, no descansarás ni el sábado. Y es que miren, como buena judía, pues yo debería de dedicar el sábado al descanso, como más buena judía, pues sé que tiempo es dinero, ¿no? O lo que es lo mismo, hay que chingar. Y así me entrego yo al 100% a todo lo que hago para cumplir con mi trabajo. En resumen, yo no descanso ni cuando Dios manda, porque a mí no me manda nadie. ¡Pero que se enciende el primero a llegar y el último a llegar.